Esta es la verdad de la milanesa Voy de frente, voy a combatir lo que parece imposible de vencer nos están robando en la cara, vengan a debatir conmigo ¿Qué tal amigos, cómo les va? Buen miércoles para todos, buena onda, un gusto un verdadero placer reencontrarme con ustedes como lo hacemos habitualmente aquí en esta verdad de la milanesa que empezamos con gusto, con pasión, con ganas, pero especialmente con mucha valentía, para decir las cosas como hay que decirlas, sin pelos en la lengua, diciendo las cosas de frente, y aceptamos todo tipo de sugerencias, intervenciones, si quieren ustedes enviar mensajes, lo pueden hacer al 098-344-228, con mucho gusto lo pueden hacer, y los sacamos al aire, sea lo que sea, aunque me puteen a mí, no me interesa, la verdad, esto es libre, tiene que ser así, entiendo simplemente el periodismo de esta forma, que hay que tener libertad de expresión, y libertad de prensa, en el Uruguay hay libertad de expresión, todos podemos expresarnos como queremos, y nos podemos hacer responsables de lo que decimos, no tenemos, eso es así, y hay una ley de prensa, que si bien es mala, yo estoy seguro que es mala, no estoy de acuerdo con el presidente de la república, José Mujica, que dijo que él cree que la ley de prensa es un desastre, y vamos a pasar una pequeña grabación de Mujica, miren lo que decía de la ley de prensa y de la ley de duelo, está loco este viejo, la verdad, está loco totalmente de remate, no se puede creer que diga estas cosas y que piense estas cosas en los tiempos que estamos pasando, acá está, escúchenlo. Y yo lo único que lamento, ¿sabes lo que lamento? Que no existe la ley de duelo. ¿Qué me iba a decir que se va a tirotear, si va a tirotear? Pero tranquilo. ¿En serio? Pero hay cosas que se arreglan, se arreglan así, de otra manera no se arreglan, no conversando, bla 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 bla, hablar es facilísimo en este país. ¿Usted me está hablando en serio? ¿Eh? ¿Usted me está hablando en serio? ¿Y cómo no le voy a hablar en serio? Si existiera la ley de duelo, usted hubiera... Pero usted, tranquilo. No puedo agarrar con la espada porque soy un viejo, pero por lo menos a los tiros capaz que anda. Sí, hay cosas que hay que arreglarlas así. De otra manera no se pueden arreglar. ¿A los tiros? Sí, señor, porque no tienen arreglo. Cuando a usted le tocan el honor, y dale, y dale, y dale, y dale, ¿cómo lo puede arreglar? La única manera es eso. Usted no deja sorprenderme. ¿Me deja ir a una tanda y vuelvo a...? Ah, yo digo lo que pienso. Está bien, vamos a... Porque cualquier mequetrefe dice cualquier cosa y la ley de prensa lo ampara. Está. La ley de prensa lo ampara. El otro, el que es legislador, tiene fuero de legislador. Entonces, ¿qué hace? Lo agarra a los piñazos. Y yo tengo 82 años, me llenan la cara de dedo. Bueno, eso decía Mujica en el programa En la Mira, que conduce Gabriel Pereira. ¿Ustedes se dan cuenta de la ignorancia que tiene? Porque además de ser viejo, como dice él, y ser viejo no es un delito. Al revés, a mi entender que estoy llegando a la vejez, para mí es un orgullo. Es algo maravilloso. Algo maravilloso. Es la experiencia pura de que tenemos que saber capitalizar todos. Los viejos, como le dice Mujica, que tengo 82 años, 83 años, acapararon, sumaron una rica experiencia de vida que hoy la tienen que volcar. Aquellos que están bien de la cabecita, que todavía funciona bien. Y aquellos que no, hay que respetarlos, hay que amarlos, hay que quererlos, hay que cuidarlos y hacer el Estado uruguayo, el gobierno de turno, todos los uruguayos, todos nosotros, tenemos la divina obligación, maravillosa obligación, de darles vejez digna. He dicho por un lado, porque me calienta que él hable de viejo y lo único que entiende y entendió toda la vida este señor Mujica es violencia, es delito, es robo, es asesinato, es matar a sangre fría, es usar un arma de fuego, es agarrarse a las trompadas. Lo único que él entiende de esta manera, él tiene en el Uruguay una ley de prensa que actúa como tiene que actuar y que es justa sin duda y que el único, el único que está indefenso es el periodista. El periodista no sabe un carajo de ley de prensa y es senador de la República. Bueno, declaró hace poquito que él iba cuando no tenía nada que hacer iba hasta el Senado. Sin embargo, se cobra los 13 mil pesos por día que cobra un senador, como se lo cobra a su esposa. Y ahí están los 26 mil pesos por día que entran en la chacra y la casa mugrienta de José Mujica y Lucía Topolansky. Y ahora se viene a ser el macho diciendo que se batiría a duelo porque hay cosas que se arreglan de esta manera. No, señor Mujica. No, no. No estamos en la época de la sedición que usted mató, robó, afanó. No estamos en la época que usted robaba bancos. No estamos en la época que usted, señor Mujica, José Mujica, usted, le robaba los sueldos que iban a pagarle a los trabajadores como lo hacía usted y lo hacía todos ellos, aquellos que distorsionaron la vida de nuestro país creyéndose los Robin Hood modernos. Que no lo fueron de ninguna manera. Que descontrolaron una democracia que funcionaba en el Uruguay. funcionaría mal, habría injusticia, estaba mal interpretado. Es exactamente lo mismo, señor Mujica, que ahora los uruguayos que estamos indignados, los tantos que no llegan hasta el fin de mes, los tantos que cobran una mierda por mes y trabajan 44 horas todas las semanas. Eso, digamos, no, esto se arregla por las armas. Esto hay que sacar las armas. Tenemos que empezar a matar milicos y empezamos a robar bancos y empezamos a robar los hábitats. No, no se arregla así. Los uruguayos vivimos en otra manera, de otra manera. Somos educados de otra manera y tenemos que respetar nuestra educación, nuestra dignidad, vivir pacíficamente, arreglar las cosas como las tenemos que arreglar, como las estamos pretendiendo arreglar los uruguayos. No agarrando un arma y batiéndose a duelo intentando matar al prójimo. No, no a la violencia, señor Mujica. Por algo, la ley de duelos se sacó hace mucho tiempo y se sacó, creo yo, con una idea modernista, real, de lo que se vive en el mundo actual. No en el mundo que crearon ustedes, el mundo de las tatuseras, el mundo de matar por matar, el mundo de destruir por destruir, matar inocentes que no sabían ni qué estaba pasando. Ese mundo se terminó. El mundo de la violencia se terminó. Y hoy la ley de prensa, hoy la ley de prensa, al único que tiene la cuerda floja, sea el periodista, claro que hay muchos periodistas que jamás pasarán por un juzgado denunciado por difamación e injuria, que van a difamar o injuriar a alguien, si lo único que hacen es leer noticias, levantar centros y hacer mandado a sus patrones, que a su vez sus patrones cobran millones de dólares de publicidad de Antel, de Ute, de todos los entes, que es nuestra plata. La gente tiene que tomar conciencia que ese despilfarro, ese tamaño imponente es nuestro, lo pagamos nosotros, en cada factura que nos llega de Antel, de Ancel, en cada factura de Ute que pagamos o de OCE que pagamos o cada interés que nos cobra el Banco República o que nos cobra el Banco de Previsión Social. Esa es la verdad de la milanesa. No es la verdad de la milanesa lo que este señor que inclusive pretende de alguna manera, pretende de alguna manera volver a los tiempos violentos, volver a la sangre increíble que hicieron recorrer el Uruguay. No, eso no lo queremos, no lo queremos de ninguna manera. Ese es el pensamiento, ese es el verdadero José Mujica. Dos temas que voy a conversar. Uno, que lo vamos a ampliar mañana en el Semanario del Bocón, muy ampliado con detalles que ustedes nunca van a ver. Bueno, lo que pasó con la suplente de DIL del Partido Nacional en Paysandú que nosotros ya lo divulgamos en redes. Mañana hubo un informe especial que la mujer la agarraron robando cosméticos en una farmacia de Paysandú y está la filmación y video y la fotografía de la mujer en el momento, una vergüenza, un momento que ella se mete en la cintura, en el pantalón, para dentro del pantalón se mete lo que roba, roba comésticos, son comésticos. Vamos a hacer un informe completo mañana, es una vergüenza, realmente, es una vergüenza. Adelanto algunas cosas, bueno, al parecer, al parecer, el esposo fue a la farmacia, pagó y se evitó la denuncia policial o penal. Bueno, acá todo se arregla así, no sé, realmente, no sé, bien por el esposo que fue y pagó, avergonzado, dicen que tiene una enfermedad, que hay una enfermedad que no puede parar de robar, inclusive, al parecer, tiene un antecedente del año 83 en la ciudad de Guichón. Bueno, un informe mañana total, pero a lo que voy yo que es lamentable que una persona, si es enferma, si es enferma, bueno, que se trate, pero que no sea edil, que no represente a nadie. El Partido Nacional tiene que tomar rápidamente, bueno, el Partido Nacional toma muy poco actitudes como esta, radicales como se tiene que tomar cuando pasan estas cosas, ¿no? Fíjense que el Partido Nacional al señor Masulo, ex intendente de Flores, que lo presosaron por reiterados delitos de fraude, igual, con reiterados delitos de fraude, el señor Luis Alberto Heber en el directorio y todo el directorio del Partido Nacional, lo respaldaron para que sea en esas condiciones candidato a intendente por Flores, por el departamento de Flores. Entonces, piensa más en los votos, en los votos que puede tener el señor Masulo, piensa más, esperemos que esta edil no tenga muchos votos y puedan hacer lo que tiene que hacer el partido. Un partido tiene que suspender inmediatamente a la edil y expulsarla, y expulsarla rápidamente, esté enferma o no esté enferma, tiene que ser así, no pienso de otra manera. Y esto que le voy a decir ahora es una primicia, algo que hemos tocado en el semanario El Bocón, aquellos que lo compran lo habrán visto en reiteradas oportunidades. Bueno, hay un problema serio con una sociedad anónima, Maldana Sociedad Anónima, que lo que hace es conseguir publicidades de muchas intendencias de nuestro país, especialmente intendencias blancas y la intendencia colorada. Aparentemente ninguna del Frente Amplio, por lo menos que yo tenga información. Entonces, consigue publicidad y la va entregando a otros, a programas inclusives que se realizan en otros departamentos. Y acá hay un caso especial, hay una propaganda, miren cómo es el escenario. El escenario es Nelson Hernández que director de prensa de la intendencia de La Valleja, lo conozco hace mucho tiempo, pero mucho tiempo, he tenido siempre una excelente relación con Nelson, es un muy buen muchacho, la verdad siempre me cayó bien un muy buen muchacho, que lo que hizo fue acomodarse, ser periodista como hacen muchos, pasa así en el país y está pasando hoy, está repleto de periodistas que terminan metidos en las direcciones de prensa de las intendencias y de los ministerios. Siempre pasó, Mujica, cuando fue ministro de Ganadería y Agricultura, se trajo un periodista de Radio Carve que como yo lo puse me terminé peleando con él, porque me dijo no, a mí me lleva de asesor, asesor de qué mierda son, asesor de nada, de nada, qué asesoras, qué vas a asesorar, en qué, se creen que porque hablan en una radio, porque alquilan un espacio y hablan en una radio son periodistas y después se creen que son asesores del intendente y se lo creen en serio, mire que se lo creen en serio, hablan con propiedad, se creen personajes. Bueno, esto de Nelson Hernández es muy delicado y yo no sé cómo va a terminar, la verdad, no sé cómo va a terminar. Fíjense ustedes, Nelson Hernández, además de director de prensa de la intendencia de la Valleja, conduce un programa radial en FM Federal de la ciudad de Minas, todas las mañanas, desayuno, no sé cómo se llama, con usted o desayuno, no sé, conduce un programa. Bien, primero hacer las dos cosas no pega, pero igual, dejémosla así. Segundo, que tenía la propaganda de la intendencia de Maldonado, fíjense, el director de turismo de la intendencia de la Valleja consiguiendo la publicidad de la intendencia de Maldonado, ya no pega tampoco. Tercero, no figuraba él, figuraba él pidiendo la publicidad a nombre de una sociedad anónima que nadie sabe de quién es, nadie sabe de Maldonado, otorga una publicidad a una sociedad anónima que pide, junto con una carta firmada por Nelson Hernández, una publicidad, un programita de una FM local de la ciudad de Minas. ¿Qué estudios serios de retorno hicieron? Ninguno. Segundo, ¿a quién le da la publicidad antía? ¿A quién se la dio? ¿A Maldana Sociedad Anónima? ¿Quién es Maldana Sociedad Anónima? ¿Quién está detrás de Maldana Sociedad Anónima? Que además factura, factura y el señor Nelson Hernández se mete la plata en el bolsillo. Entonces está todo mal, acá está todo mal y además aparentemente, esto no lo tengo absolutamente confirmado, no lo tengo confirmado, Maldana pide una publicidad a la Intendencia de La Valleja de Adriana Peña y el que la firma aprobándola es el director de prensa Nelson Hernández. Bueno, hoy, hoy, hace minutos, acaba de renunciar a la dirección de prensa de la Intendencia Nelson Hernández. Hoy, hace minutos, se acaba de despedir por Facebook, ni siquiera al aire en el programa, el señor Nelson Hernández del programa que realizaba en la FM Federal. Eso es novedoso de ahora, de hace minutos que hemos recibido esta información. Lo que pasa que tenemos que terminar con la joda. La joda se tiene que terminar en este país. No podemos seguir haciendo las cosas con tanta impunidad. No podemos seguir permitiendo que el Intendente Antía, el Intendente Antía, pida a comisión al señor Graciano Pascale y lo tenga como asesor en comunicaciones. Que el señor Graciano Pascale ya gana más de 120.000 pesos como gerente de Antel, que hace unos 15 años que no va a Antel a trabajar, sino que sacado a comisión por distintos senadores, el senador Cardoso, Luis Enciso en su momento, cuando fue senador también, a pedido de, aparentemente, de Cardoso, le piden, estuvo a comisión en la Intendencia Departamental de Flores cuando el intendente era el señor Castaíndevac y Castaíndevac ahora es diputado de la calle Pou y cuando yo le pregunté a la calle Pou qué pasaba con Graciano Pascale y que era una vergüenza que esté 15 años a comisión y además, yo no voy a decir sin trabajar porque el señor Graciano se enoja lo vemos en la televisión en esta boca es mía en la en Radio Carve en Radio El Espectador en la FM no sé cuánto está operando para el Partido Nacional él se lo puede ver cualquiera todas las opiniones de Graciano Pascale van dirigidas a defender al Partido Nacional o a potenciar al Partido Nacional es blanco todos lo sabemos todos lo saben y es hombre esto va entre comillas si fuera prensa hombre de el senador José Carlos Cardoso ¿por qué digo esto y entre comillas? porque lo dijo otro ¿quién me lo dijo? me lo dijo Luis la calle Pou cuando le pregunté a Luis la calle Pou a través del Twitter privado que pasaba con Graciano Pascale me dijo es hombre de Cardoso no tengo nada que ver ¿cómo no tenés nada que ver? ¿cómo? si cuando le preguntaron a Antía cuántas veces por mes y dónde trabajaba y qué horario cumplía la intendencia de Maldonado dijo Antía simplemente que iba una vez por mes que trabajaba desde la casa ahora está el curro del que trabajo desde la casa ahora asesoran desde la casa son asesores de la casa y se cobran 120 palos por mes no, no es así el pase de comisión no es así no es el espíritu del pase de comisión desvirtuaron el espíritu del pase de comisión para acomodar amigotes para favorecer gente que no trabaje y cobre el sueldo para que hagan política para ellos pagándole el sueldo todos nosotros y esas son las cosas que se van a terminar se tienen que terminar pero la única manera de terminarlo es que haya gente sentada que diga basta ya en el parlamento que diga basta ya en las juntas departamentales que diga basta ya en las intendencias que diga basta ya y diga no señor esto no va esto no es así esto no es el espíritu de los pases a comisión voy a denunciar penalmente al intendente Antía por malversación de fondos públicos por utilizar un pase a comisión en beneficio político no basta tenemos que ir a la justicia la justicia tendrá que responder tendremos que encontrar fiscales y tendremos que encontrar jueces que actúen como tienen que actuar ese es el problema que tenemos los uruguayos si hay fiscales si hay jueces que actúen como tienen que actuar se termina el recreo se termina la joda se termina el despilfarro se termina el vaciamiento de los dineros públicos del dinero del contribuyente que tanto nos cuesta pagar y aparece una montaña de plata para solucionar las cosas que realmente hay que solucionar en este país que no existe nunca la plata que no está en el presupuesto que estamos mendigando después para poder tapar los agujeros de un techo de un liceo cuando empiezan las clases no basta de joda muchachos terminemos de una buena vez basta de joda de todas maneras digamos basta que hay que terminar de una buena vez lo que está pasando acá con con los uruguayos de todas maneras Ramoncito que es lo que tiene tiene algo más para mí bueno quiere poner Ramoncito la otra cara vamos a poner la otra cara este es un dirigente sindicalista presidente del gremio presidente de un gremio de un sindicato a nivel departamental está por supuesto explotando hoy comienza la vigilia la gente se vuelca a las calles vamos a acompañar la vigilia seguramente estaremos en varios puntos en varios puntos acompañando con nuestra bandera uruguaya sin duda porque estamos totalmente de acuerdo es una demostración pacífica y una demostración educada de decirle al gobierno al doctor Tabaré Vásquez y a todo el sistema político basta ya se terminó basta no estamos de acuerdo no queremos que se hagan las cosas como se están haciendo este es un dirigente escúchenlo seguramente muchos productores se van a calentar muchos se van a calentar pero acá tenemos que escuchar todas las voces no como Daniel Castro casi todas las voces todas las voces Ramoncito lo tiene miren esta es una entrevista que se hizo a este presidente presidente del PICNT a nivel departamental miren lo que opina de la movilización de los productores rurales si en realidad lo han hecho siempre siempre apuntan contra los trabajadores es más los trabajadores de campo son la prueba viviente de lo que ellos pretenden hacer que es la extensión de la esclavitud ellos hablan de que la rentabilidad y que no sé qué historia pero nunca más allá de todo lo que uno haga la broma de las 4x4 todos saben lo que valía un novillo hace unos años y lo que vale ahora nunca vemos su familia pasando necesidad ellos mandan a los hijos de la universidad compran apartamentos en Montevideo para que vivan los gurises no precisan ni siquiera ni siquiera beca van y estudian como si nada cuando los hijos de los peones están prácticamente resignados si no fuera por las políticas sociales siguen siendo peones de estancia y ellos lo que pretenden mantener no es una cuestión acá de rentabilidad es una cuestión de seguir manteniendo un estatus de vida diferente al resto de los mortales que lo mantuvieron toda la vida que eran dueños prácticamente de los empleados en situaciones de sin misclavitud y se está dando ahora más este nosotros capaz que tenemos gracias a los medios de comunicación este a veces tenemos más noticias de agresiones pero se dieron toda la vida en la historia del Uruguay hubo patrones que hasta marcaron hasta hicieron yerra de trabajadores y lo que les cuesta es que hoy día lo vean tan lejano no son ya los dueños este de les queda de propiedad solo los animales y la tierra y les duele realmente les duele todo esto que salieron a nadie se nos ocurre a nosotros hacer una movilización y mandar un empleado nuestro en el caso nuestro obligarlo a ir y ellos están haciendo eso porque mentira que los patrones no saben ni manejar la avioneta algunos de ellos ni manejar el tractor es mentira que eso salieron los propios productores habrán salido hay un montón de productores dignos en el Uruguay como hay un montón de trabajadores dignos también ahora hay un montón de chupasangre que vivieron toda la vida a costilla del Estado haciendo crédito sobre crédito refinanciando y refinanciando deuda sobre deuda que se hicieron eternas que nunca las pagaron que tienen seguro por todo si un albañil o cualquier trabajador empieza a hacer una casita y viene una lluvia y se la tira abajo se jode tiene que arrancar de cero cualquier almacenero que arranque un emprendimiento en un barrio si el almacén se le quema se jode ahora viene una seca grande tienen un subsidio por la seca y lloran porque no les es rentable ahora viene no sé un viento fuerte y tienen un subsidio por el viento fuerte tienen un montón de ventaja y políticas sociales de las que ellos se quejan que son diferenciales y muy por encima de lo que puede cobrar cualquier trabajador o cualquier persona que esté en una situación vulnerable y eso no lo salen a decir lo que pretenden es mantener ese nivel de estar en la oligarquía por encima como te decía por encima del resto de los mortales por encima del resto de los uruguayos y no es cierto de que de que acá en el uruguay con las políticas sociales esto se desfinance si no yo consideraría también políticas sociales un seguro por si se le estropea la producción también es una política social bueno si quieren eliminar eliminamos todo lo que es seguro eliminamos todo eso que tienen todos los subsidios que tienen todos los leasing para comprar las camionetas todos los leasing para comprar los autos para comprar la maquinaria todo ese tipo de ventajas que el resto de los mortales no tenemos y bueno y ahí hablamos digo también los exigiría a que no fueron latifundistas que hicieron realmente bien gracias Ramón sin palabras el veneno social esa división de clases que sigue haciendo este señor que espero que no sea todo el sindicalismo ni todo el PNT que piense de esta manera por más que presumo que las cúpulas si piensan de esta manera esta guerra este odio que existe para el que tiene que tiene que se tiene que terminar en nuestro país se tiene que terminar esa lucha de clases esa división permanente de clases porque este señor y toda la gente del PNT no habla y dice que hay que bajar los aportes hay que bajar los alquileres hay que bajar la luz hay que favorecer favorecer al trabajador bajando todo eso que gana una mierda estos tipos tienen 700 mil uruguayos ganando 12 mil 900 pesos por mes y ahora sacan se inflan diciendo que van a exigir que el salario mínimo nacional sea 16 mil pesos por favor vivan ustedes señores sindicalistas que no laburan que viven de un sueldo sindical y de licencia sindical que ustedes mismos hicieron que se vote vivan con 16 putos mil pesos por mes paguen el alquiler de su casa paguen la cuota de su casa paguen la luz paguen el agua paguen el cable paguen el teléfono paguen paguen los que tenemos que pagar simplemente para estar vivos paguen la comida miren lo que sale la comida le han vendido con el beneplácito de ustedes a capitales extranjeros que vinieron y se quedaron con todas las grandes superficies todos los comercios supermercados todos el devoto el yan el disco todos los grandes todos los grandes son capitales extranjeros franceses chilenos que ustedes permitieron que ingresen al uruguay y ustedes permiten que le paguen una mierda a los empleados que los traten realmente como esclavos ahí está la esclavitud ustedes hacen eso ustedes en el sindicato manejan hasta los días libres manejan y acomodan a sus sindicalistas a su jefe sindicalista referente sindicalista los días domingo para que gane el doble todo lo manejan a favor de ustedes en contra del trabajador es así esa es la realidad es la verdad de la milanesa salgan a defender a los trabajadores en lugar de irse a defender al corrupto viejo de mierda de Lula háganlo ya que mierda nos importa Lula nos importa Pepito Juancito y María que trabajan de cajeros en Tata se rompen el culo 44 horas por semana tienen que ir con la plata a depositar sin custodia y ustedes miran para otro lado defiendan a los trabajadores terminen de defender al frente amplio y su propia ideología son sindicalistas de todos los uruguayos afiliados y hay 500 o 600 mil uruguayos afiliados y muchos afiliados porque si no se afilian caen en la mala y pierden el trabajo hablemos claro como se tiene que hablar en este país y terminemos de una vez con las jodas de este país terminemos con las jodas de este país este país es el país de la joda es un país corrupto está lleno de corrupción no nos golpeemos el pecho diciendo acá hay menos corrupción que la argentina o con brasil no en proporción de los ciudadanos que somos hay más corrupción todavía lo que pasa que no hay un poder judicial que se ocupe realmente de la corrupción en este país quedan impunes cualquier cosa en este país las armas de Feldman que pasó con el arsenal de Feldman que pasó no pasó nada lo archivaron lo archivaron hicieron un pozo lo metieron adentro dieron la orden como la dio el hoy director de fiscalía José Díaz siendo el juez de la causa que entraran a la casa y lo saquen y lo maten y lo mataron punto lo mataron lo mataron para que no hable porque si Feldman hablaba yo no sé cuántos de estos nenes que están hoy gobernando el país estaban libres de culpa verdaderamente de ese arsenal de armas esta es la verdad de la milanesa saquémonos la careta de una buena vez y digamos la cosa como realmente se tienen que decir nos reencontramos mañana muchas gracias miren que suspendimos la reunión del 2 de febrero voy a mandar comunicado escrito a todos los integrantes del movimiento va hasta allá y a quien les interese porque por razones de tiempo nada más porque la organización que teníamos preparada no dio para el 2 será para la semana que viene para la otra vamos a hacer un lanzamiento humilde lanzamiento de la participación del movimiento va hasta allá en la política el movimiento va hasta allá va a participar en política va a participar en política con lista propia tendremos candidato al senado de la república tendremos un candidato a diputado por cada departamento participaremos con un lema que nos prestará algún partido y lo vamos a dar a conocer seguramente en la verdad de la milanesa del día de mañana porque ya está todo el pescado vendido no vamos a hacer un partido nuevo vamos a pedir un lema prestado a un partido en el cual no vamos a pertenecer a ese partido no vamos a estar en la orgánica del partido ni en la interna ni tendremos convencionales no totalmente aparte solo pedir la autorización indispensable para poder participar con una lista en política a un partido político y lo vamos a revelar mañana qué partido es tengo que agradecer enormemente a Gustavo de los Santos periodista colega la verdad un referente de la comunicación en Uruguay que nos ha invitado a su programa en Radio Rural el próximo jueves de la semana que viene jueves de la semana que viene no este jueves sino el jueves de la semana que viene estaremos en la madrugada de Gustavo a las 12 de la noche del jueves para la madrugada del viernes estaremos ya un tiempo largo conversando sobre el movimiento Basta Ya y su participación política haciendo el lanzamiento a nivel mediático nada más ni nada menos en uno de los programas más escuchados en todo el país como es Radio Rural justamente la Radio País así que a Gustavo muchísimas gracias por invitarnos como siempre nos hace teniendo las puertas abiertas de su programa y vamos a empezar a participar de un montón de programas por todo el país difundiendo nuestro proyecto nuestras ideas y además vamos a tener cosas muy claras soluciones muy claras que vamos a proponer y vamos a luchar por poner la cantidad más grande que se pueda de gente honrada en el gobierno gente honrada en el parlamento gente honrada en las juntas departamentales gente honrada y de bien de probada honestidad en las alcaldías y los concejales gente nuestra que nos represente a nosotros los que estamos cansados los que no aguantamos no queremos no queremos más politiquería barata no queremos arreglos de conventillo no queremos cambiar votos por chapas no queremos te cambio el voto si me das tal cosa no queremos lo que está pasando en Soriano donde hay ediles que negociaron con Bascú con el intendente de Bascú para favorecerlo en la votación para que no vaya a juicio político por cargos públicos ediles que han nombrado a su esposo señoras ediles que consiguieron que su propio esposo entre a trabajar en la intendencia de Soriano estamos todos locos es una impunidad moral judicial y policial que asusta realmente asusta nos reencontramos mañana que pasen ustedes muy muy bien que sean felices no se calienten gracias Ramoncito como siempre por estar con nosotros gracias Ramon un abrazo grande a todos los parlamentarios de tirar nuestra plata basta ya de poner cliente adentro de cargos de confianza de sueldos de medidos basta ya de tantos viajes al pedo de tantos corruptos sueltos fundidos en el parlamento basta ya de salarios de antes de comprar medios de prensa de estar siempre en campaña soy Bocó señores tengan bien claro que con este movimiento se acabó su decreo pónganse en álabo aquí y de no 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 no